Neymar ya está en el equipo, ha arribado recientemente en el último capítulo, primero de esta serie lo hemos incorporado porque Messi nos había pedido que reconstruyamos el equipo y que traigamos dos o tres jugadores que han pasado por el equipo Bluegrana y para recuperar, para ayudarlo a él, a recuperar esa... ese saborcito, esa sangre, esas ganas de competir e ir en busca de todos los títulos posibles Dembélé sonríe, ¿por qué sonríe Dembélé? Porque sabe que por la banda no va a tener más competencia que él, Juan Zulfati ¿Bien? Griezmann sonríe, ¿por qué sonríe? Primero porque es fachero y segundo porque no hay un delantero suplente vamos a tener que incorporar un delantero suplente porque no podemos tener a Griezmann como único delantero si queremos pelear todos los torneos De Jong y Busquets son los dos mediocampistas que tenemos, pero acá va a haber una incorporación yo entiendo que Busquets va a volar del equipo y Thiago Alcántara sería el próximo fichaje y la defensa, sinceramente, junto con el arquero, para mí está muy bien podríamos tener nuevas incorporaciones pero no tenemos dinero y cuando les digo que no tenemos dinero es real porque si alguien viene a las oficinas del club se va a fijar que nuestro presupuesto es de un millón y medio lo podría checar un poquitito, pero la verdad es que no sé si eso corresponde vamos, no, no lo guardemos estos cambios y demás Amigos, los fichajes que tenemos identificados son estos, ¿sí? Thiago Almada, Thiago Almada, Thiago El Español, The Light, Joao Félix y Eriksen y Fabián que los he incorporado para ver si pica el préstamo el club no está interesado el club no está interesado son dos jugadores que los quiero tener, 24 años muy buen pie, muy buen talento y muy buena proyección no tanto Eriksen, ¿cuánto tiene? 28 pero Fabián sin duda es uno de los jugadores que vamos a tener en cuenta de cara a lo que viene en próximos mercados con respecto al equipo, ¿sí? con respecto al equipo quiero mostrarles central de plantilla he puesto en sesión a varios chicos que no van a tener minutos para que su media suba porque uno de los principales atributos o idea de este equipo del Virgoncho es que los juveniles crezcan en media volver a tener esa masía que supo sacar un montón de jugadores como por ejemplo Messi para conquistar absolutamente todo todo este mercado, todo este mes de agosto 2020 es solamente periodo de transferencias abierto como hay figura ahí tenemos tres fechas luego mercado cerrado acabo acabo de ver chicos chicos ya están los grupos acá y estoy con la Juventus pero nadie me dijo nada amigo nadie me dijo nada de esto bueno habrá que prepararnos para salir campeón hay que ganarle a todos vamos a adelantar el tiempo vamos a empezar a a seguir con estos entrenamientos que los estuve haciendo previamente en el primer capítulo y he obtenido una buena valoración la Neymar presentado ante la afición del Barcelona la verdad y esport necesitamos que para el próximo FIFA empecemos a renovar un poquito las escenas de presentaciones si necesito empezar a tener Whatsappis de novedades y tengo 5 atención oferta de transferencia por Bradwell del Fullham amigo la verdad Bradwell querido vamos a delegarla entre 12 y lo máximo que acá lo máximo que terminamos es en en 10.500 si ahí 12 10.500 avanzamos dejamos que se ocupe alguien que que tenga más ¿en esto? perdón ah porque me ofrecieron una pelotudez acá ¿Gliezmann vale entre 88 y 130 palos? ¡enciende! lo podemos vender y podemos traer a 2 a mi sinceramente me rompe bastante las pelotas te estoy hablando vos a la prensa le digo cuando se meten en mi vestuario ¿me dejan laburar tranquilo? Dembélé necesita confianza confianza que ustedes no les dan porque Dembélé se lesiona no porque tenga los dos huesitos de cristal se lesiona porque a ustedes le rompen los huevos hermano mirá Savic se fue al Inter oferta de Griezmann retirada ok si me estamos ofreciendo una verga Real Madrid vamos a continuar continuemos continuemos que tiene que llegar Whatsappi continuemos que tiene que llegar Whatsappi continuemos que va a llegar alguna oferta copada y necesitamos euros Fernández ¿el me ha hecho Fernández al Milan? Gallardo lo caliente que debe estar a mi hay algo que me llama la atención y lo voy a ejecutar ahora amigos la cláusula de rescisión de Coutinho de Untiti es de 89 palos pero me dice que es entre 44 y 64 yo le voy a pedir 80 a ver que es lo que me dice si yo voy a pedir 80 negociar y vamos a pedir 80 a ver si nos lo podemos nada vender recontra revien vendido a ver el que dice 61 puede decir 70 que es muy probable que se pare y que se vaya al choto puede ser puede suceder pero estamos conociendo un poquitito estas patrañas de modo carrera 64 podemos dejarlo en 64 que es el total de su cláusula de valor sugerido de antes amigos vamos a aceptarlo llegamos al máximo llegamos al máximo aceptamos y agradecemos a Untiti su paso por el club no ha rendido como lo esperado lo mejor que nos ha dejado Untiti fue su festejo de gol que hace eso y nada más lo que me la baja de acá de Thiago son los 29 años amigos por donde vamos por Thiago o por Fabián ustedes me dirán por donde no quiero no quiero mandarme solo no quiero mandarme solo bien atención me reuní con los representantes de Fullhat y acordaron pagar 11 400 por Watt Bradwhite perfecto Untiti vendido 60 palos redondos para fichajes amigos estamos bien estamos bien amigos quiero ver quiero ver esto esto quiero ver esto quiero ver 100 ya tenemos un nuevo presupuesto de 106 palos para fichar y el tema acá el tema acá es que con esos 106 palos yo creo que uno de los mejores que podemos fichar sinceramente es Adrián hasta 83 y Thiago 91 es un jugador que a mi me da mucho fútbol Alcántara me da mucho fútbol 64 le voy a poner 65 arriba de la mano 65 arriba de la mano de acá no creo moverme salvo hasta el próximo capítulo que la gente me diga que es lo que tengo que hacer vamos a ver si pica o no pica 89 es mucho no 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 es mucho 90 palos es mucho voy a necesitar de su opinión para el último capítulo he terminado la negociación se va a calentar se va a calentar porque es Barcelona eso no se si se dan cuenta por los edificios lo hice venir al pelo le pido perdón me ha cambiado el menú muy propio de la liga estamos sintiendo el aroma a la primer fecha se viene la primer fecha amigos se viene la primer fecha y quiero salir con el equipo a ganar gustar y golear me ofrecieron esto miren busquete vamos a hacer así mira delegar esta la voy a poner acá en 99 95 95 y esta la voy a poner en 82 que es su valor más bajo que figuraba en la cláusula en el informe que te dan si se vende por 80 palos está todo bien amigos nos vamos mentalizando vamos 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 Valencia por Mateus Pereira dos años a préstamo delegar a ver si 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 aceptada aceptada hermano primera conferencia de prensa como detiene el Barcelona en mi vuelta excelente rendimiento como afectará esta gran actuación de la plantilla ante su primer partido oficial a ver mis jugadores deben centrarse en ganar somos el Barcelona hermano la liga está al alcance esta temporada pero que apuntamos a ganarlo todo a ver esto tenemos el talento para lograrlo vamos Dumilde demostrará que es el jugador adecuado porque con esta declaración le tira un tirito por elevación a los que se fueron a la directiva nefasta que pasó por Barcelona vamos con simulada de partido y me meto en cualquier momento dale vale hermano vamos Tim por favor te lo pido por favor comienza un nuevo proceso hermano comienza un nuevo proceso en nada si lo requiere nos metemos en cancha o en la segunda fecha de visitante salimos a jugar estamos jugando contra el Sevilla el Sevilla no es joder hermano nos clavaron lo veo muy lo veo muy lento el Barça vamos Leo no te la puedo creer la rollo hermano me voy a tener que meterse en el primer partido si a los 65 no se revierte dentro a los 65 dentro hermano termina esta jugada dentro hermano no te la puedo creer no pateamos al arco dos tiros en 62 minutos amigos entramos a cancha entramos a cancha un papelón lo que estamos jugando vamos boludo me confundí el árbitro me confundí el árbitro con uno mío no me la contes ay dios se me rompió de pelé pero de pelé no me duraste un partido hermano un partido no me duraste yo no lo puedo creer este pibe tiene unos problemas yo no lo puedo creer gente se lesiona hasta en el juego boludo no te la puedo creer Fati querido no te la puedo creer hermano no no me la contes no te la puedo creer boludo no te la puedo creer vamos a poner la cara amigos que gran frase la temporada es una maratón no es una carrera hay que seguir motivando viejo vamos vamos un buen partido todos la pelota bueno buen partido a ver no fue un buen partido eh Dembélé la mala no 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 lo de Dembélé sinceramente solo se puede mejorar voy a ponerlo voy a tratar de motivar un poquito a Dembélé que quiero ver cuantas semanas o días de lesión tiene porque me complica todos los planes eh dos meses Dembélé que ganas de venderlo a la chota boludo hay que ir en busca hay que ir en busca de un fichaje el fichaje que tenemos que ir a buscar yo considero que es alguien de fútbol no importa la edad esos 29 años nos van a dar satisfacción entre 64 y no 21 vamos a negociar compra hermano vamos a negociar compra porque necesito fichar le vamos a ofrecer en esta oportunidad le vamos a ofrecer 72 no sé por qué le quiero poner 72 vamos a ver si afloja antes nos pidieron como 80 y pico atención dale Klopp largame hermano otra vez no te vuelvas al se listo 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 acepto acepto no quiero vueltas no quiero vueltas viene Thiago fútbol fútbol de alto vuelo mucho cerebro en el medio campo eh Busquets muchísimas gracias por todo porque a Busquets yo creo que lo podemos vender en 90 y pico de palos y nos van a quedar un profit de 20 si vamos a negociar con Thiaguito la vuelta del niño mimado Alcántara al club está por concretarse aceptado bien bien me gusta me va gustando duración del contrato yo quiero 4 años hermano Thiago pone carita como que si que dirá su abuelo es su abuelo no es su abuelo no chicos bien es lo que teníamos en mente continuemos bien te pido por favor no te enojes te necesito Thiaguito vamos volvió el niño prodigio después de muchos años después de muchas directivas el que lo trajo fue Elvir Goncho que quede claro ahí el equipo ya me gusta esto es pura generación de fútbol enganche y sobra nos falta ahí nos está faltando ahí quien esto lo van a cerrar ustedes en el próximo capítulo a quien fichamos a mi les soy sincero saben a quien me gustaría a mi Harry Kane con eso les digo todo a mi me gustaría Harry Kane pero no se ustedes que dicen porque no es muy Barcelona pero a mi me gustaría un 9 tank hermano simular nada salimos a cancha hay que ganar gustar y golear vamos equipo vamos vamos Ney bien papucho así te quiero duro eh te fuimos a buscar por ese botinero y por esa cabecita llena de fútbol hermano no te puedo creer el gol que hice toda tuya tiaguito claro enano te veo feliz enano te veo feliz bien hermano bien otro el segundo quiero segundo tercero cuarto quinto no 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 cobrame la falta vivo 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 se va cobrame la falta de ahí vamos con el enano eh enano querido enano confío en vos un poquito más ahí el dios del fútbol el dios del fútbol estás loco enano estás loco qué lindo qué lindo esto enano es que se está yendo al choto en presión en los asuna y me parece que Fatih mete el tercero eh hat trick de Leo el equipo el equipo sabe el equipo sabe enano el equipo sabe enanito muy bien me estaba matando con la presión en los asuna lo liquidamos 3 a 0 en menos de 30 el equipo está ganando gustando y goleando venimos de perder bien Fatih está jugando en partida su hermano ¿sabes que sí? Fatih está jugando por adentro mirá el equipo el equipo juega para Leo Leo se muestra pared por acá pared por allá estamos hecho un relojito me acaban de clavar viejo 4 a 1 quería irme invicto el Chimi Avila es creo que sí Chimi Avila no quería no quería pasar por esta situación viejo termine lo que ganamos recuperamos bien equipo bien bien equipo bien me duele el gol me duele el gol debo ser sincero pero esto me alegra el corazón el enano llevándose la pelota como corresponde volviendo a ser feliz armando un equipo para rodearlo armando un equipo que recupere el protagonismo que recupere la identidad y la pelota se va a ir la pelota estaba volando ahí sola estaba flotando o sea esto que está pasando conferencia de prensa amigos recuerden que voy a necesitar que me digan que delantero necesitamos necesitamos un delantero un delantero que puede estar ligado al barcelona o no con proyección porque el equipo va a ir en ronda a todos los jóvenes puede ofrecernos más siempre todo el mundo puede ofrecernos más Dembélé sobran las opciones vamos a darle vamos a darle respaldo a todos los pibes pero la verdad que lo de Dembélé estoy súper caliente han logrado un resultado estupendo Messi ha anotado increíbles goles tenés algún comentario acerca de su situación Messi es una súper estrella es un talento sin igual es un talento sin igual sin igual es el enano muchachos muchachas y muchachitos y muchachotes y muchachotas no eso no escuchen ganamos ganamos sumamos 3 puntos quien viene primero Real Madrid y Atlético va a ser una liga muy picante recomiendenme un delantero y recomiendenme más fichajes esto ha sido todo like, suscripción campanita activarla que me ayuda mucho y nos vemos en el siguiente capítulo donde ya tendremos 6, 7 u 8 partidos por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!